¿Has escuchado hablar de Copilot de Microsoft? El día de hoy te voy a mostrar a través de una extensión cómo ChatGPT totalmente gratis puede hacerle la competencia a esta herramienta. Copilot de Microsoft, una poderosa inteligencia artificial liberada hace unos días que está dejando de qué hablar. El día de hoy te voy a mostrar a través de una poderosa extensión de Google Chrome cómo se integra a ChatGPT y definitivamente va a cambiar la forma en que navegas por Internet. Lo primero que tienes que hacer es crearte una cuenta de ChatGPT gratuita. Si aún no la tienes, te voy a dejar en la descripción de este video un tutorial para que vayas a aprender a hacerlo. Adicional, también en la descripción te voy a dejar el link de esta extensión. Una vez registrada tu cuenta de ChatGPT, te vas a ir al link y te va a aparecer esta extensión de esta forma. Como ya yo la tengo instalada, aquí en este botón azul me aparece desinstalar. En el caso tuyo te va a aparecer instalar. Una vez que la instalas, te va a pedir registrarte con la cuenta de Gmail o alguna otra cuenta de correo electrónico. Una vez que te registres, ya tienes prácticamente la extensión instalada en tu cuenta de Google Chrome. Una vez instalada, lo que vamos a hacer es ingresar a la herramienta. Para ingresar podemos hacerlo de varias formas. Podemos irnos, por ejemplo, a la extensión de Chrome que está aquí, que yo la tengo fijada. La fijo tocando este botón que está acá. Le doy clic y aquí me aparecen todas las extensiones. Y en este caso ya yo tengo pineada la extensión para poder utilizarla en la barra de navegación. En este caso la podemos ver acá. Le damos un clic y automáticamente me abre. Sin embargo, yo lo que puedo hacer para llamarla también hay un atajo que es Alt-J y automáticamente me va a abrir la barra lateral. Si estás en Windows es Command-J. Ahora bien, una vez que abramos esta barra, vamos a configurarla. Para configurarla vamos a irnos a estos puntos que están aquí arriba. Le vamos a dar un clic y aquí automáticamente me va a abrir otro menú que es el menú prácticamente de configuración de la herramienta. Aquí hay un pequeño tutorial por si quieres ir a verlo. Y aquí hay, por ejemplo, el atajo. Podemos cambiar este atajo. Podemos cambiarle, por ejemplo, en este caso la interfaz a modo oscuro, a modo claro. En este caso vamos a dejarlo a modo oscuro. También aquí me va a aparecer cuál es la salida del lenguaje. Aquí está en automático. En este caso yo lo voy a cambiar. Le voy a decir que quiero que todo lo que me responda me lo responda en español. Entonces, en este caso voy a buscar español. Una vez que cambiamos el idioma, podemos revisar algunos parámetros adicionales. Aquí lo puedes revisar, como por ejemplo, integrar el API. Si tienes una cuenta de OpenAI directa, puedes instalar el API de forma directa acá. Sin embargo, esto no vamos a travesearlo mucho. Aquí lo que me interesa que sepas es que ya vienen algunos PROM predeterminados. Si has visto la versión de Notion ahí, que sería la versión de inteligencia artificial de Notion, que hace poco hicimos un tutorial en el canal. Te lo voy a dejar en la descripción por si quieres ir a verlo. Notion es una versión de inteligencia artificial, pero es de paga. Sin embargo, nos trae prácticamente todas estas opciones de PROM las trae Notion. Aquí esta extensión las trae prácticamente gratis. Aquí las puedes observar, todo lo que hacen los PROM de esta herramienta. Y aquí lo que me llama la atención es que podemos crear nuevos PROM o nuevos grupos de PROM. Aquí usted puede configurar de acorde a tus necesidades algunas indicaciones que te gustaría que la herramienta las guardara por defecto. Aquí algo muy interesante también es que podemos habilitar el asistente de Gmail, que es sumamente poderoso. Y ahorita vamos a dar un ejemplo de esto. Una vez que tengamos esto, automáticamente ya se nos va a actualizar. Y ahora sí, vamos a ver algunos casos de uso. Por ejemplo, vamos a irnos a la bandeja de Gmail. En este caso, estamos contestando un correo donde me invitan a una actividad del fin de semana. En este caso, aquí podemos ver el botón de la herramienta habilitado. Y lo que voy a hacer es que simple y sencillamente voy a tocar el botón y automáticamente me va a abrir, en este caso, la herramienta. Y aquí lo que me está diciendo es que vamos a responder ese correo. ¿Cómo le gustaría responderlo? Yo le voy a decir que sí. Voy a asistir. Ok. Nada más le pongo sí y le digo genéreme. Y automáticamente, vea lo que va a suceder. La herramienta me va a generar un correo de contestación para esta invitación. Y aquí ya nos redacta el correo. Para copiarlo, nada más le damos copiar aquí y le damos aquí pegar. Y automáticamente, boom, listo. Se nos va el correo. Otro caso de uso sería cuando estamos redactando algún documento con algún generador de texto. En este caso, estoy redactando un documento que habla sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, este párrafo lo que voy a hacer es que lo voy a copiar. Voy a llamar la herramienta. Recordemos que es ALJ y automáticamente se me abre la herramienta. Aquí la voy a limpiar y le voy a decir a la herramienta, voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Automáticamente, aquí me aparece la opción de usar el prompt. Yo toco acá y me van a aparecer estas diferentes opciones que están por acá. Entonces, yo lo que puedo hacer es, dependiendo de lo que quiera, en este caso, lo que quiero es hacerlo más largo. Y aquí podemos ver que ya me generó un texto más amplio. Sin embargo, si yo quisiera seguir redactando, nada más le doy continuar y ella me sigue redactando más texto sobre el contexto que le estoy dando. Aquí nada más llego, copio y voy, pego y aquí ya podemos ver cómo vamos armando el documento de una forma bastante práctica. Otro caso de uso sería cuando estamos navegando por internet y nos encontramos con algún artículo de nuestro interés y nos gustaría tal vez sacarle mayor provecho, pero sin tener que perder mucho tiempo. Por ejemplo, estamos buscando las etapas de la inteligencia artificial en Google. Bajamos por acá, vemos algún artículo que nos llame la atención. Lo vamos a seleccionar en este caso y vea lo que sucede. Automáticamente me aparece el widget acá. Le voy a dar un clic y aquí me va a aparecer las diferentes opciones de los prompt ya predefinidos. En este caso, lo que quiero es que me busque los puntos de acción. Le voy a hacer clic acá y aquí la herramienta automáticamente me empieza a colocar los puntos de acción de ese artículo. Ahora, otro punto realmente importante de esta herramienta es que se puede integrar no solamente a ChatGPT, se puede integrar también a otras inteligencias artificiales. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. Vamos de nuevo, llamamos la herramienta. Aquí vemos la herramienta, vamos a limpiar todo esto y aquí podemos observar cuál es el proveedor. En este caso está ChatGPT que hace todo esto que aparece acá. También si quisiéramos OpenAI con la API, esto es lo que hace. Aquí hay un pequeño resumen. Si quisiéramos, por ejemplo, FreeEye que sería una inteligencia artificial libre que es 100% gratuita, también la podemos ver. Podemos integrar BART que sería la inteligencia artificial de Google, la podemos integrar acá. Podemos integrar Bing también que es lo que habíamos conversado. Copilot, Bing y todo esto está integrado con Microsoft. Aquí lo podríamos integrar también y Cloud que sería también otra inteligencia artificial. Entonces, si logras observar, aquí prácticamente tenemos todas las inteligencias artificiales y los modelos que podríamos estar aprovechando para sacarle, obviamente, la mayor utilidad de acuerdo a nuestras necesidades. En cada proveedor que utilicemos, vamos a ver los lenguajes disponibles también para las versiones gratuitas. En este caso, podemos ver la versión de ChatGPT que estamos utilizando. es la versión 3.5 Turbo. Probablemente, vayan a estar liberando más y se va a estar actualizando. ¿Qué más podemos hacer con esta herramienta? Podemos leer PDFs, podemos traducir documentos, podemos traducir artículos, podemos realmente hacer cualquier cantidad de opciones como lo lograste ver de acorde a nuestras necesidades. Déjame saber en los comentarios qué te parece esta extensión y cuál es el mayor uso que le vas a dar. Como lograste ver, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Estoy seguro que pronto voy a mostrarte nuevas poderosas herramientas que van a facilitar tu vida y la mía. Sin embargo, tenemos que utilizarla de forma responsable porque nuestra capacidad humana, esa capacidad creativa y ese juicio de valor que tenemos, aún estas herramientas no pueden emularlo. Solo si te gustó este video, déjamelo saber con un buen like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a que te suscribas y encienda la campanita para que no te pierdas el próximo video. De momento me despido, no sin antes hacerte una especial recomendación de estos tutoriales que estoy seguro te van a ayudar enormemente. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo.